Hoy es nuestro día de inscripción en la sede del NENI 2068, salita de 4 y 5 del turno mañana, ¿no es cierto? El mismo día también se realizarán las inscripciones del turno de tarde. Contamos con dos salitas de 4 y dos de sala de 5, así que, y estamos colmadas realmente, porque han concurrido. Bueno, vemos justamente los padres, ¿están haciendo filas desde qué hora aproximadamente? Exactamente, no te sabría decirles de qué hora están haciendo fila. Nosotros cuando venían a consultarnos los papás, decíamos nuestro horario de comienzo de inscripción, 9 horas, pero decirles a los papás un horario de que ellos vayan a venir a hacer filas, no podíamos decirle, ¿no es cierto? Eso es algo que corría por cuenta personal de cada familia, ¿no es cierto? Pero, bueno, la verdad que ha sido, como ustedes ven, una gran cantidad de papás que se han acercado y que nos eligen, ¿no es cierto? Y que podamos poder cubrir todas las demandas de todos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sala más pedida, digamos? ¿Cuál es la demanda? ¿Por dónde gira? Y la sala de 4, ¿no es cierto? Porque son niños, o sea, que ingresan al nivel, ¿no es cierto? Los de 5 ya son chicos que están dentro del nivel, perdón, del NENI 2068 y directamente pasan a las salas de 5 y, bueno, se ve la posibilidad de que por ahí si alguno se ha cambiado de domicilio o ha elegido otro turno, van quedando lugarcitos como para poder incorporar otros nuevos, pero donde mayor demanda existe es la sala de 4, ¿no es cierto? Por eso es esa gran cantidad de fila que ustedes están viendo, ¿no es cierto? ¿Dónde, qué requisitos deben cumplir o qué deben presentar los papás para poder anotar a su chico? Lo principal, lo primordial, ¿no es cierto? Es cumplir 4 al 30 de junio, o sea, eso es lo principal. Y después, todo lo que significa requisitos de legajo, ¿no es cierto? Fotocopias de DNI, originales de los tutores, del niño, partida de nacimiento y de vacunas, ¿no es cierto? Eso es lo que se pide para el legajo, ¿no es cierto? Bueno, esto es por hoy, digamos, por este martes, digamos, ¿no es cierto? Sí, la inscripción, sí, desde consejo, ¿no es cierto? Desde dirección de enseñanza inicial, salió una disposición, ¿no es cierto? Donde el mes de noviembre era fecha y mes, ¿no es cierto? Para hacer las inscripciones de los niveles iniciales. Cada institución podía elegir la fecha, ¿no es cierto? A realizar la misma. Nosotros hemos elegido 14 el día de ayer se realizó en la extensión y hoy 15 aquí en la sede. ¿Y para las otras salas cuándo se va a realizar? Por el mismo día, por eso hoy en el turno de mañana, ¿no es cierto? Sede del DNI 2068 y en el turno tarde también. Y ayer se realizó en la extensión del DNI, o sea, en la 45.